Hoy vamos a grabar un pedido tutorial para el Farnalco y alinear el 2023 de nuestra ex-captista Comenzamos en el primer paso, lateral, abro, flujo, flujo, abro, flujo, flujo, esto lo hacemos siete veces Y la séptima y la séptima Pensa del derecho y hago puntero con el derecho Toco, bati, giro, toco, bati, giro, toco, salto Y el séptimo, toco, marco, giro, amare, giro, amare, giro, y la última, amare, y me quedo tirado hasta allá Que es el sentido de la ronda y avanzo Dieciséis pasos de bares Ba, vi, iro, la, vos, ser, sasti, sasti, creaci, amas, amaica, amare, amai, amare, amalau, amabos Y aquí voy a hacer parte ¿Te harás la música? Si ¿Te harás la música? ¿Te harás la música? ¿Te harás la música? ¿Te harás la música? y la añadir dos vasos 8,1,1,1,2 2,1,2,1,2,0 Midiu, mam, Milo pa, mabdi, juz vemos. Y la de traje. Puedo hacer el chido de su arrago o lo puedo complicar un poquito más. Abro, cruzo, me cruzo, o bam, li, i, juz lao, bam, li, i, juz lao, y aquí estoy un poquito más mucho, le puedo acceder una picita. Y en el séptimo, y luego y se repito muy bien que elegí la viriliqueta también conocida como nos robamos a diversión en nuestra siempre brillante fiesta vasca y es una cosa tan importante y seria como la demás que sea una danza legal no significa que puedo hacer lo que yo quiero a cada momento porque el hacer que yo quiero a cada momento puede poner en peligro la integridad de mis compañeros y compañeras yo si doy un tirón a distiempo a alguien le puedo provocar las visones de un hombro y esto nos risa mi diversión esto ha pasado todo eso primera premisa que tenemos ¿cómo nos arrancamos de las manos? mano derecha mi palma derecha apunta al centro de la ronda mi palma derecha apunta al centro de la ronda y con la izquierda busco la mano de mis compañeros entonces de esta manera yo cuando yo vaya bailando la persona que me al parecer va a ir siempre y pisar donde yo piso si yo cambio las manos si yo cambio las manos esto no va a suceder y esa persona puede acabar jugando que es lo que suele entonces podemos ir caminando podemos ir rebotando podemos ir en paso del presidio podemos ir en paso salto pero lamentablemente puedo ir haciendo una basculación del cuerpo y estaría bien bailada cuando dura más de dos minutos como va a ser el caso de este año son dos minutos exigentes físicamente ahora despacito vamos a hacer un par de figuras podemos musicar musica tres cariño sonidos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!